Hola, hoy en lugar de un maratón de acertijos, vamos a tener una carrera de acertijos. Esto no solo mejorará tus habilidades lógicas, sino que también tu reacción porque tendrás solo 5 segundos para adivinar la respuesta correcta. Después de que termines esta carrera, verás tus resultados. Así que asegúrate de recordar cuántos acertijos atinaste. Número 1. Hay 100 libros en un estante. Para contar 10 libros de ellos, necesitarás 10 segundos. ¿Cuánto tiempo gastarás en contar 70 libros? 30 segundos. Necesitarás ese tiempo para contar 30 libros y el resto serán 70. Número 2. Has dibujado una larga línea. ¿Cómo puedes hacerla más larga sin tocarla? Dibuja otra línea más corta cerca. En este caso, la primera será más larga que la segunda. Número 3. Existo hasta que me conoces. En cuanto me sabes, desaparezco. ¿Qué soy? Un secreto. Número 4. Existe desde hace millones de años, pero nunca dura más de 30 días. ¿Qué es? Es el ciclo lunar. Número 5. ¿Dónde tiene lugar el futuro antes que el pasado? En el diccionario. Número 6. Tengo 6 caras y 21 ojos y aún así no puedo ver. ¿Qué soy? Soy un dado. Número 7. Un autobús vacío llegó a una parada y 15 personas entraron. En la siguiente parada, 10 pasajeros salieron del autobús y entraron 5 personas menos que en la primera parada. En la tercera parada, 15 personas salieron del autobús. ¿Cuántas personas están todavía adentro? Solo una persona. El conductor. Número 8. Una madre le prometió a su hijo que le pagaría 60 dólares por hora si se lavaba las manos durante 6 segundos antes de comer. Pero cuando el hijo hizo eso y su mamá le dio su merecido dinero, el niño se molestó. ¿Por qué? Porque solo recibió 10 centavos de dólar. Número 9. Yo conecto a dos personas aunque solo toque a una de ellas. ¿Qué soy? Un anillo de bodas. Número 10. Estoy más baja con una cabeza encima que sin ella. ¿Qué soy? Soy una almohada. Número 11. Siempre se sirve pero nunca se come. ¿Qué es? Es una pelota de tenis. Número 12. Esta pregunta tiene una sola respuesta pero todos la contestan de modo diferente. ¿Qué pregunta es? ¿Cómo te llamas? Número 13. Siempre me respondes aunque nunca te haga ninguna pregunta. ¿Qué soy? El teléfono. Número 14. Somos gemelos. Cuando me voy nace mi hermana y cuando ella se va me da la luz a mí. ¿Qué somos? ¿Qué somos? ¿Qué somos? ¿Qué somos? El día y la noche. Número 15. Al correr por el campo, ¿de qué color te pones cuando te cansas? ¡Jades! Te engañé con esa, ¿verdad? Número 16. ¿Cómo puedes convertir al 6 en un número impar? Volteándolo al revés, obtienes el 9, el cual es un número impar. Número 17. Puedo ser grande y puedo ser pequeño. Puedo tener cualquier forma, pero si me tienes, nunca me conservas aunque te guste mucho. ¿Qué soy? Un regalo. Número 18. Tengo muchas caras, emociones y expresiones y normalmente estoy solo a una pulsada de distancia. ¿Qué soy? Un emoji. Número 19. En inglés, ¿qué obtienes si consigues 3 Blackberries y 4 Apples? Demasiados dispositivos para una sola persona. Número 20. ¿Qué animal contiene todas las letras de la palabra ganso dentro de su nombre? Número 21. ¿Qué palabra se pronuncia siempre mal, ya sea que la diga un bebé o un profesor? Esa es la palabra mal. Número 22. ¿Qué día puedes comer y masticar? La sandía. Número 23. Tengo un ojo, pero no importa si es grande o pequeño, sigo sin poder ver. ¿Qué soy? Una aguja. Número 24. ¿Qué tabla no es de madera? La tabla periódica. Número 25. ¿Puedo dar ciclos por muchas horas y no cansarme nunca, ni siquiera al final del día? ¿Y eso por qué? Porque soy un reloj. Número 26. ¿Qué puedes encontrar doquiera, donde quiera y a donde quiera? La palabra quiera. Número 27. ¿Qué cosa regresa al mismo lugar como una abeja a su flor? Un frisbee. Número 28. Tengo llaves, pero no cerraduras. Tengo espacio, pero no hay espacio. Puedes entrar, pero no entrarás. ¿Qué soy? Un teclado. Número 29. Hay una palabra que tiene siete letras, pero si quitas la última, habrá diez. ¿Qué palabra es? Decenas. Número 30. Los pobres la tienen, pero los ricos la necesitan. Si la comes, no sobrevivirás. ¿Qué es? Nada. Número 31. Solo vivo si hay luz, pero una vez que la luz me ilumina, desaparezco. ¿Qué soy? Una sombra. Número 32. No está vivo, pero crece. No tiene pulmones, pero necesita aire. ¿Qué es? Es un incendio. Número 33. ¿Por qué todos los ríos del mundo son ricos? Porque tienen dos bancos. Número 34. ¿Qué tipo de árbol puedes llevar fácilmente en tu mano? Una palma. Número 35. ¿Por qué la luna es como un dólar? Porque tanto la luna como un dólar tienen cuatro cuartos. Número 36. Soy negro cuando me compras, rojo cuando me usas, y gris cuando es el momento de tirarme. ¿Qué soy yo? Carbón. Número 37. Imagina que estás corriendo un maratón y justo antes de la línea de meta rebasas a la persona que está en segundo lugar. ¿En qué lugar estás ahora? Todavía en el segundo lugar. Ha sido más rápido que la persona en el segundo lugar, pero no la que va en primero. Número 38. ¿Qué es un objeto misterioso que puedes sostener en tu mano izquierda, pero nunca en la derecha? Tu mano derecha. Número 39. ¿Qué palabra tiene cinco letras que contiene cientos de estas? Un libro. Número 40. El cumpleaños de Ana es el 15 de enero, pero siempre lo celebra en verano. ¿Cómo es eso posible? Ana vive en el hemisferio sur. Número 41. ¿Cuál es la diferencia entre ayer y mañana? Hoy. Número 42. ¿Qué puede perderse, pero nunca regresarse? ¿Qué puede perderse, pero nunca regresarse? ¿Qué puede perderse, pero nunca regresarse? La vida. Número 43. Tiene miles de millones de ojos, pero vive en la oscuridad. Tiene millones de orejas, pero solo cuatro lóbulos. No tiene músculos, pero se rige dos hemisferios. ¿Qué es? Es el cerebro. Este órgano humano tiene innumerables nervios auditivos y ópticos. Cuatro lóbulos y dos hemisferios. Número 44. Un hombre conducía un camión negro con los faros apagados. La luna no estaba afuera. Una anciana, toda vestida de negro, estaba cruzando lentamente la carretera. Sin embargo, el conductor se las arregló para detenerse a tiempo y dejarla terminar de cruzar la carretera. ¿Cómo la vio? Ocurrió en un día soleado. Número 45. Puedo herir sin moverme. Puedo envenenar sin tocar. Guardo la verdad y las mentiras. No puedes juzgarme por mi tamaño. ¿Qué soy? ¿Qué soy? Una palabra. Número 46. Todavía puedes verlo aunque no pese nada. Si lo pones en un cubo, el cubo se hará más ligero. ¿Qué es? Un agujero. Número 47. Mide su vida en horas y minutos y ésta te sirve al irse muriendo. Es rápida cuando está delgada y lenta cuando está gorda. Su mayor enemigo es el viento. Cuanto más tiempo vive, más pequeña se vuelve. ¿Qué es? Una vela. Un perro caliente, aunque tú puedes morderlo. Número 49. Te pierdes en el bosque en medio del invierno. De pronto ves una cabaña. Está oscura y hace frío adentro. Solo hay una vela en la mesa y una estufa de leña en la esquina. Sacas tu caja de cerillos y ves que solo queda un fósforo. ¿Qué deberías prender primero? El cerillo, por supuesto. Pero ten mucho cuidado y no pierdas tu oportunidad. Número 50. Soy padre y madre, aunque nunca he dado a luz. Casi nunca estoy quieto, pero nunca camino. ¿Qué soy? Un árbol. ¿Todavía estás conmigo? Entonces, felicidades. Lo has conseguido. Ahora es hora de calificar tus resultados. Si has descifrado de 10 a 15 acertijos breves, bueno, es probable que hoy no sea tu día. Trata de tener un sueño reparador y practica un poco más mañana. Si tienes de 16 a 30 respuestas correctas, quizás sea hora de empezar a trabajar en tu reacción. Cinco segundos probablemente no fueron suficientes para encontrar la respuesta correcta a estas breves preguntas. Estoy seguro de que si hubieras tenido más tiempo para pensar, lo habrías hecho mejor. Si el número de acertijos que has resuelto correctamente es de 31 a 41, has hecho un buen trabajo. Estos acertijos pueden parecer infantiles y sencillos, pero a la mayoría de los adultos les lleva varias horas resolverlos. Y si tienes una puntuación de 42 a 50 acertijos resueltos, debes ser un genio con al menos un par de diplomas. Muy pocas personas pueden responder a todas estas preguntas simples a primera vista, pero en realidad son muy complicadas. Oye, si aprendiste algo nuevo hoy, entonces dale un me gusta al video y compártelo con un amigo. Y aquí hay algunos otros videos geniales que creo que disfrutarás. Solo haz clic a la izquierda o a la derecha y quédate en el lado genial de la vida.